observador en España, Fernando González, y le quiero preguntar sobre las últimas novedades de lo que ocurrió con Javier Milei, que estuvo reunido 70 minutos con el Papa Francisco. Está en Roma, Fernando. Sí, claro. 70 minutos estuvieron reunidos, pasó después Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia. Fernando González, ¿qué tal? Buen día. Buen mediodía allí, ¿no? Luis Gazulla te saluda. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Fernando. Sí, buen mediodía acá. Un mediodía fantástico porque después de sábado y domingo con lluvia y frío, hoy tenemos una mañana y un mediodía de sol espectacular, totalmente despejado el cielo. Parece primavera en Roma, más precisamente en el Vaticano. Yo estoy parado ahora en lo que se llama la venida de la conciliación. Es esa que ves de fondo, la cúpula de la Basílica de San Pedro. Y ahí estoy parado en este momento. ¿Por qué? Porque hace un rato terminó, como todos saben, la audiencia entre el Papa Francisco y el presidente argentino, Javier Milei. Y la verdad que fue un éxito diplomático para Milei. Básicamente 70 minutos de reunión y el récord para un presidente argentino. Hablamos de audiencias oficiales. Las audiencias oficiales duran un promedio de 30 minutos. La de Milei duró 70. Hay que diferenciarlo de las visitas privadas. En algún momento, Cristina Kirchner tuvo casi dos horas de una visita privada en Santa Marta. Pero eso es una visita privada, no una audiencia oficial. Esta es la más larga que tuvo el Papa con los presidentes argentinos que lo visitaron, que son Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Fernando, ¿y cómo están reflejando los medios internacionales, los medios europeos, la visita de Javier Milei a Italia y al Vaticano? Mira, la verdad que lo están reflejando, siguiendo con mucho interés. Yo estuve viendo en estos tres días que estoy acá en Italia la televisión italiana, que le ha dado bastante despliegue. Ayer estuvo en la RAI, en la televisión italiana, y el otro país que lo sigue muy de cerca es España. Incluso ahí está la Agencia F Española y algunos medios españoles también siguiéndolo. Viste que Milei es un personaje que excede lo que es la política argentina y sobre todo la política internacional, ¿no? Porque tiene esa condición de streamer, de exitoso en las redes sociales. Yo ayer fui al hotel donde está parando Milei, en Vía Benetton, un lugar muy lindo de Roma, que él salía justamente con la comitiva porque se iba a la entrevista con la televisión italiana. Y me encontré no solo con 50, 60 argentinos que lo estaban siguiendo y alentando en la puerta del hotel, sino con 10, 15 italianos. Y hablando con ellos, todos fanáticos de Milei, de seguirlo en las redes, de que tiene que enseñarle. Yo creo que posteé ayer en mis cuentas y en las del observador italianos que le decían que Meloni tiene que aprender de Milei, un fanatismo por Milei, por el personaje de Milei, bueno, del que los argentinos todavía no somos demasiado conscientes. Fernando, ¿qué trascendió de la reunión? Según lo que se puede ver en las fotos, aparentemente hay un buen diálogo, como pudimos ver ayer, ¿no? Había risas, buen clima, eso parece verse en las fotos que trascendieron hasta ahora, ¿no?, de este encuentro privado. Sí, sí, la buena sintonía se mantuvo y bueno, lo que está trascendiendo, porque ahora estamos conociendo de las distintas fuentes algunas cuestiones más medulares, pero hizo una larga exposición Milei de la situación económica y social de la Argentina, un poco en la línea de las últimas entrevistas de castigo a los diputados y a los gobernadores que no lo acompañaron con la ley de Omnibus, ¿no? Esto de describir una situación social muy complicada y culpar a los anteriores gobiernos y ahora a la cual el gobierno, de hecho, se refirió a la ley Omnibus y al trámite que se interrumpió en el Congreso, culpando otra vez adelante del Papa a los gobernadores, a los diputados, a la casta, como él suele decir respecto de la dirigencia política. Y el Papa, que lo escuchó largamente, después planteó lo que son sus dos puntos principales, ¿no? Uno es tratar de morigerar, de alguna manera, las condiciones del ajuste porque está preocupado por la situación social y el crecimiento notorio de la pobreza, sobre todo en los chicos menores de 14 años. Y el otro punto es el consenso. El Papa sigue hablando del consenso, aunque Milei va por traidores, delincuentes y ladrones, refiriéndose a quienes se le oponen. Él le pide el consenso. Hay que anotar ayer un pequeño parrafito. Yo en la Crónica del Observador lo rescaté porque en la homilía de Mamantula, el Papa se permitió pedirle a los gobernantes por superar las diferencias y terminar con las cuestiones que nos desunen, que no nos unen, dijo. Así que, digo, hasta eso. En una parábola de la misa, aprovechó para tirarle un mensaje. Estaba Milei sentado, en este caso, a cinco metros de él cuando decía esto. Interesante lo que marcás del consenso, ¿no? Porque, de hecho, es algo que se viene hablando en la política argentina. Sin ir más lejos, lo dijo Horacio Rodríguez Larreta hace unos días y fue muy criticado dentro de un sector, el sector de los halcones del PRO y por la propia libertad avanza, ¿no? Con lo cual es un concepto interesante que se lo haya planteado el Papa Francisco a Milei. Me parece que ese es un punto, que hay que prestarle atención porque el Papa ha sido muy insistente. Son sus dos cuestiones y está pendiente de eso y le preocupa al Papa que la Argentina entre de nuevo en una espiral de enfrentamiento blanco-negro-pro-anti, para decirlo de alguna manera. Fernando, te hago la última porque sé que estás entrando en otro compromiso y tenés la programación habitual a esta hora, pero te quiero preguntar por el conflicto con las provincias que el fin de semana el presidente Milei lo presentó, la caída de la ley Omnibus, casi como un éxito de su gestión. ¿Cuál es tu visión al respecto? Que ese es un acomodamiento del relato. Si le hubieran dado a elegir a Milei o a cualquier funcionario importante de la libertad de avanza del gobierno actual, te hubieran dicho que hayamos la ley aprobada en general y después los artículos, si no es con 144 votos, con 129 y medio, lo que sea. Pero la caída, lo que se hizo fue reactuar, lizar el discurso y hacer recaer ante la opinión pública, exponer ante la opinión pública a los gobernadores y a los diputados que votaron en contra como los culpables de todo lo que pueda suceder en la Argentina. Así que hay un relato allí de Milei y una confrontación que retoma un poco el estilo de la campaña. Yo quisiera ver la semana próxima y sin tener de primera mano todavía una información, yo creo que la charla con el Papa va a hacer que el presidente y el gobierno en general baje un cambio e intente retomar la vía del diálogo para tratar de volver a la senda de tener las leyes para gobernar que es lo que necesita no solo el gobierno de Milei sino cualquier gobierno en la Argentina. Fernando González, muchas gracias por esta comunicación allí en exclusiva para la Mañana del Observador desde el lugar de los hechos, desde Roma. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes, Luis y Agustina, muchas gracias y espero a ver si encuentro una pizza en algún bar por acá que son tan ricas porque desde la mañana temprano que no tenemos una alegría. que lindo, disfrutala mucho. Ojalá que encuentres eso. Tampoco me quejo. Estamos en Roma. Tampoco me quejo. Estás en Roma. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Fernando González. Abrazo grande.